Los organizadores de la feria de Cuernavaca decidieron cerrar la feria de este año antes de lo previsto, el domingo próximo. Esto ante la falta de visitantes ocurrida después del asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano el pasado 6 de abril. Hoy el alcalde Cuauhtémoc Blanco, quien regresó al Cabildo Municipal, reiteró que no va a solicitar licencia y exigió pruebas a quienes lo han involucrado en el asesinato del organizador de la feria. ¿Hay amparo? ¿No hay amparo? ¿Qué sigue? No hay ningún amparo que nada debe, nada teme, está aquí en la oficina, ayer vine a trabajar, no hay nada. Es personal, ya se los he manifestado a todos ustedes, esto es personal entre el gobernador y mi persona. ¿Y el firme no deja el cargo, no hay licencia temporal? No, no hay ninguna licencia, no hay nada. ¿Alcalde, ya está con todo blanco cansado? ¿Ya está cansado con todo blanco? No, al contrario, esto me da más fuerza.